El mítico trazado de Suzuka albergó un primer día de Fórmula 1 marcado por algunos test de Pirelli. Red Bull resurgió en territorio japonés y dio muestras de su ritmo dominante con Max Verstappen cerrando como el más rápido de esta jornada. Hoy en Motorsport Daily repasamos los acontecimientos destacados de los entrenamientos del Gran Premio de Japón 2023. Para la primera sesión de prácticas en Suzuka, Pirelli programó pruebas con los neumáticos de la próxima temporada. La compañía italiana estuvo experimentando con un nuevo compuesto C2 que busca dar más agarre que la fórmula actual. Todos los equipos tuvieron que robar con este prototipo por lo que los primeros 30 minutos fueron de test y recolección de datos para la campaña 2024. A la par que probaban los nuevos compuestos, vimos los habituales programas aerodinámicos con las escuderías utilizando la pintura Flowbeast o soluciones más tradicionales como los hilos. La primera tanda realmente no tuvo mayores incidencias debido a lo que les mencionamos. Hubo un par de salidas de pista, pero nada grave. La única excursión por la grava la hizo Leclerc, quien tuvo un pequeño despiste cuando la tanda ya había finalizado. Albon por su parte experimentó un problema con el DRS que estaba vibrando demasiado. Cabe destacar que en los últimos minutos de la sesión cayó una leve llovizna sobre el trazado nipón, aunque no hubo necesidad de montar neumáticos para piso mojado. Por la mañana en Japón, la FIA confirmó las actualizaciones que trae cada escudería. Como anticipamos, no hay muchos cambios con respecto a Singapur y la mayoría de piezas se centran en adaptaciones por las características del trazado. Seis de los diez equipos presentan modificaciones. Lo más relevante sin duda sea en el caso de Ferrari, que estrena un suelo que busca mejorar la eficiencia. Gracias a las imágenes de Albert Fabrega, vimos que Leclerc lo estuvo probando en esta práctica uno, mientras Sainz rodaba con el viejo. Mercedes modificó sus endplates traseros y por lo demás todo sigue la línea de evoluciones presentada en Singapur. Red Bull también hizo pruebas colocando el suelo que habían desechado en Marina Bay. Max lo llevó en esta sesión y Checo rodó con el viejo para hacer la comparativa. Hablando del equipo austriaco, en los libres uno todo volvió provisionalmente a la normalidad, con el RB19 en lo más alto de la tabla. Verstappen arrancó con todo y dominó la sesión con una amplia ventaja sobre los demás. El norlandés le sacó seis décimas a Sainz, que fue su máximo perseguidor. El top 5 lo completaron Norris Leclerc y Zunoa, que está en su carrera de casa. Alonso llegó sexto con el Aston Martin a un segundo y Pérez finalizó la tanda un décimo a 1.3. Como siempre, los análisis de rendimiento los dejamos para la práctica 2, que suele ser más representativa. Para la segunda sesión, aunque por lo visto en la retransmisión parecía que se iba a caer el cielo, la lluvia se alejó. La tanda de la tarde se desarrolló con total normalidad sobre seco, pero llamó mucho la atención lo nublado que se veía todo. Y que a pesar de ello, las temperaturas fueron altas si las comparamos con las referencias del año pasado. Tal cual ocurrió en la primera práctica, los equipos volvieron a salir un rato con el neumático experimental. Nuevamente, los bordillos de Suzuka fueron punto de cuidado en cuanto varios pilotos pasaron el límite y podían tener daños. Hamilton, Albon y entre otros experimentaron esta situación sobre todo a la salida de la curva 9. Tsunoda también sufrió un latigazo en la once, aunque salvó el monoplaza. Si bien el tráfico no es tan crítico como en Singapur, vimos un par de momentos en los que algunos tuvieron que abortar sus giros al encontrarse autos en la trazada como le ocurrió a Magnussen. Y cuando parecía que el viernes de práctica cerraría sin incidentes mayores, llegó una bandera roja. A dos minutos del final, Gasly bloqueó en la mencionada curva 9 y se fue a la grava, excursionando hasta golpear la barrera. En la on-board se aprecia que aunque el impacto no fue a tanta velocidad, los daños en la suspensión sí fueron significativos. Esto ya que enganchó el muro directo con el costado izquierdo del auto. Mal inicio para el francés que cometió un error que obliga a sus mecánicos a extender el turno de trabajo para tener listo el coche de cara a la actividad del sábado. Por otro lado, Alfa Romeo comentó que experimentaron una fuga hidráulica en el auto de Kuan Yu Xiu que hizo que el piloto chino se perdiera la última parte del día. A diferencia de la primera sesión, en esta segunda tanda todos registraron sus mejores tiempos con los neumáticos blandos. Verstappen salió al inicio con el compuesto rojo mientras los demás iban con medios o con los experimentales, haciendo un programa atípico en el que empujó desde el primer giro. La pista fue evolucionando rápidamente recordando que solo la F1 tiene actividad este fin de semana y en esa mejora los tiempos cambiaron bastante. Una vez el resto hizo sus simulaciones de quali y parecía que Ferrari marcaba la pauta con Leclerc, Max apareció de nuevo con los blandos y voló para abatir el mejor registro. El neerlandés no dejó nada en este viernes de prácticas y cerró como el más rápido tres décimas por delante del piloto Monegasco. Aunque todavía queda mucho por disputar de gran premio, las muestras de los primeros entrenamientos ratifican la visión de Red Bull de que Singapur fue un caso especial. En Suzuka, el RB19 luce de nuevo en su ventana ideal y esto desmantelaría las teorías de que les afectó la directiva. Para el resto de equipos, la referencia de Verstappen significa un regreso a la realidad de este 2023 donde el neerlandés ha dominado. Son solo prácticas pero con respecto a Singapur se nota que las sensaciones son mucho mejores y Max parte muy sólido como el favorito para lo que sigue de fin de semana. Detrás del líder del mundial finalizó Leclerc en medio de las pruebas de Ferrari también lució competitivo mientras intenta reencontrarse con el SF23. Los de Maranello se centraron en correlacionar el comportamiento del nuevo suelo y aunque se encuentran algunas décimas del neerlandés, fue un día positivo. Para los italianos lo más importante de la jornada era cerrar sin problemas de balance como los que tuvieron en Sambor. Es claro que tienen aspectos por explotar pero el feeling, en especial en el segundo sector, fue bueno. Tercero arribó Norris que busca sacar provecho de uno de los circuitos en los que McLaren tiene fe pueden sacar un gran resultado. El británico mostró un buen paso sobre todo en tramos como las míticas heces que sacan lo mejor del MCL 60. Así que inicio positivo para el equipo de walking que este fin de semana busca volver a dar pelea. En cuarto lugar encontramos al ganador del último gran premio en Marina Bay. Carlos Sainz cerró a medio segundo de Verstappen y tal cual recalcamos con Leclerc cierran el día con tranquilidad pero necesitan empujar para sacar más desempeño de las nuevas piezas. Russell completó el top 5 con el Mercedes a seis décimas del primer lugar. No están tan lejos de sus rivales por la segunda casilla pero reconocen tienen detalles por trabajar en la noche sobre el balance del W14 y su rendimiento. Alonso confía en que los cambios al setup del Aston Martin podrían darles un mejor gran premio en Japón que el que tuvieron días atrás. Culminaron en sexta casilla todavía muy lejos de la punta pero con el aliciente de que recuperan un poco de terreno tras esa caída estrepitosa que les dejó sin puntos en la última carrera. Otro de los pilotos destacados del día volvió a hacer Albon quien con el Williams regresó al top 10. Esta pista les viene bien y se ilusionan con poder aspirar a alcanzar de nuevo la Q3. Están en la persecución a solo medio segundo de Ferrari por lo que habrá que ver si se pueden mantener. Pero hasta ahora muy bien lo de los británicos con Alexander. Piastri tuvo su primera jornada en Suzuka y en medio del aprendizaje es evidente que aún tiene un margen que cerrar con respecto a Norris. Checo acabó Noé en un día donde probó muchas cosas y en el que a diferencia de su compañero se vio incómodo. El margen que impuso Verstappen fue bastante amplio. Un segundo a pesar de que para esta segunda tanda ambos ya estaban con el mismo suelo. Así que aunque se espera que cuando aprieten mañana avance, es claro Checo tiene mucho por mejorar de cara a la clasificación porque se encuentra lejos de la referencia. Bottas completó los 10 primeros en un día positivo para Alfa Romeo desde el desempeño y no tanto en cuanto a la fiabilidad por lo que pasó con Shaw. El auto rinde pero son cautos con las expectativas porque en Singapur volaron el viernes y luego se complicaron. Stroll volvió al coche y quedó a solo dos décimas de Alonso que no es una diferencia grande teniendo en cuenta lo que se estaba viendo. Necesita mantener el impulso para lo que sigue. Aparte del golpe de pierre, en general el día de Alpine no transcurrió como esperaban en cuanto a desempeño se refiere. Estuvieron trabajando bastante en sus autos ante dificultades que dejaron a Ocon decimosegundo y a Gasli decimonoveno. La zona media está muy apretada. De Alonso que se encuentra sexto hasta el fondo hay alrededor de medio segundo. En esa lucha Haas parece atrás pero el margen es pequeño. Cada décima valdrá mucho en este escenario. Hamilton hizo un programa distinto y por eso quedó tan atrás pero es cierto que aún tiene puntos para pulir y encontrar el ritmo necesario de cara mañana. Los Alfa Tauri no se pudieron meter otra vez al top 10 pero ambos están mezclados en ese pelotón que genera un panorama impredecible. Escasas milésimas separaron a Lawson y a Zunoda en un primer día donde el neuzelandés cerró delante del piloto local. En cuanto a los sectores óptimos Verstappen impuso su mayor diferencia en el primer tramo. El neerlandés voló en los virajes rápidos que es donde mejor parece rendir el RB19. Le llegaron a sacar casi medio segundo a Ferrari allí mientras McLaren es donde más se acerca. En el 2 los de Maranello recuperan con Leclerc dejando la referencia más rápida quitando dos décimas al de Red Bull. Mientras en el último increíblemente Logan Sargent se llevó el mejor sector. Y digo increíble por el hecho de que en realidad tuvo el tiempo más lento de los 20 pilotos a pesar de haber sido el más rápido en este tramo 3 que también hay que decir es el más corto de todos. En la suma de los ideales las cosas lucen similares a la tabla original. A una vuelta parece claro que Red Bull lleva la delantera con Max y recuperaron esa forma que les caracteriza. Pero puede que mañana Ferrari y McLaren se acerquen más por lo que tampoco es un escenario totalmente decidido. Donde se nota más diferencia es en las simulaciones de carrera. En estas tandas largas Verstappen volvió a marcar la pauta teniendo el mejor promedio. Hay que decir que en su caso llevó el neumático prototipo que da un poco más de agarre que los medios. No tanto como el blando pero sí más que el habitual C2 y en comparación a sus rivales el compuesto era nuevo. Igual siguen siendo referencias muy fuertes las del neerlandés que llegó a sacar más de medio segundo a Leclerc en ritmo de carrera y un segundo a Checo y Sainz. Con los blandos Norris se puso medio segundo delante de Russell, Alonso y Lawson. Llama sobre todo la atención el ritmo de botas con los duros. La degradación en términos generales fue altísima para todos. Las condiciones de la pista parece que apuntan a un domingo donde el desgaste puede complicar a más de uno y por eso será importante la gestión. Habrá que ver qué pasa en lo que queda de Gran Premio si definitivamente Red Bull vuelve a arrasar o el resto repunta para regalarnos otra batalla apretada por el primer lugar. Les dejamos los horarios del Gran Premio de Japón 2023. ¿Cuáles son sus predicciones para la clasificación? Si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.